Regreso yo de nuevo a este punto de lo que es abogacía y siento yo que es algo principal al cual queremos darle atención, ¿verdad? Y algo bastante significante en lo cual queremos enfocarnos. Desde el punto de vista de los datos, ¿verdad? Haber recibido sus datos o haber recibido parte de sus esfuerzos de abogacía. Siento yo que los datos son algo importantísimo para la abogacía. Y otras organizaciones han estado haciendo esto por mucho más tiempo que nosotros y aún mejor que nosotros. De hecho, por muchísimo tiempo nosotros no estamos recibiendo historias, historias de personas con discapacidades, ¿verdad? Diciendo, mira, nosotros, nosotros como organización hacemos cosas buenas para la gente con discapacidad y tienen que financiarnos. Y ahora nos enfocamos, disculpen, nos involucramos en esas conversaciones, los diálogos, pero no es ahora lo principal. Ahora lo que tenemos son datos, datos que ayudan a probar que ese es el caso. Entonces, a la muestra de esos datos podemos dar ejemplo junto con una historia, ¿verdad? Una experiencia personal para ayudar a destacar el hecho de que necesitamos X ayuda o financiación. Y siento yo que el sistema de recopilar datos es un poco más actualizado, pero es para poder reafirmar o reafirmar nuestra propia experiencia en recopilación de datos. Siento yo que esto ayuda a aumentar la credibilidad de nuestro esfuerzo. Y de hecho, es información, datos de grupo y de individuos también. Y está ayudando bastantísimo en estos asuntos, ¿verdad? Lo que es recopilación de datos. Va a ayudar mucho en esta área de abogacía, lo que es el esfuerzo de cambiar nuestro sistema, modificar nuestro sistema, que sea beneficioso a lo largo. Por ejemplo, vamos a estar luchando como comunidades, ¿verdad? Para recibir reconocimiento a nivel nacional, ¿verdad? Lo que es conseguir un código estándar para profesionales de soporte directo. Lo cual es otra herramienta, ¿verdad? Que dice, aquí está tal trabajador, aquí está tal deber que ellos desempeñan y aquí está tal pago. Nosotros tenemos que buscar una manera cuantificable de mostrar esa información para conseguir lo necesario para los trabajadores. Y de hecho, concluiré con este comentario, ¿verdad? Que los datos nos permiten a nosotros la oportunidad de ser parte de la conversación. O sea, tener un asiento en la mesa para no ser parte del menú. ¿Verdad? ¿Verdad? O alguien descartable. Y de nuevo, siento yo que los datos es algo... La recopilación de datos es algo esencial, vital para el cambio sistemático. Para poder mejorar, uno tiene que entender cómo se está desempeñando ahora y a dónde uno quiera llegar en futuro. Y la recopilación de datos tal vez no es tan extravagante o sensual, ¿verdad? Como parece cuando se usa la palabra. Pero, a lo largo, siempre, siempre ayuda a contar la historia para nosotros entender. Y hasta poder comparar dinámicas diferentes, lo que se ve ahora con lo que se ha visto en el pasado. Y aún, ¿verdad? Tal vez, tal vez sintamos que es buena idea usarlo o tal vez nos veamos forzados a entrar en ese esfuerzo, ¿verdad? La recopilación de datos. Especialmente si hagamos... Si hacemos este cambio, actualización reciente para sistemas de recopilación de datos en el futuro. Quiere decir que vamos a tener que aprender a usarlo desde ahora. Y aquí también una oportunidad para demostrar cómo usar los datos. Para mostrar cómo cambiar nuestro sistema. Hacer uno que antes era un sistema, ¿verdad? Basado en cumplimiento que incluía reglas y regulamentos para poder asegurar la calidad. Y hacer el cambio o hacer un sistema basado en resultados, ¿verdad? Un sistema que se pueda enfocar en los resultados colectivos e individuales. Especialmente, claro, tomando en cuenta todavía las reglas y regulamentos, pero enfocarnos en los buenos resultados. Y de la perspectiva de una asociación, siento yo que esta es una oportunidad excelente, ¿verdad? Para poder entrar en esta práctica, ¿verdad? Uno puede compartir esos datos. Se puede compartir esos datos de una manera que podamos colectivamente aprender uno del otro. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Cómo podemos cambiar la manera? ¿Cómo recopilamos los datos de una manera que pueda mejorar las oportunidades que todos queremos ver para los individuos a quienes servimos? Y, por fin, diré la oportunidad de reabordar el asunto de raza y etnia, específicamente en nuestra población o la fuerza laboral de soporte directo. Incluirlo que un sistema, disculpe, un cambio de sociedad, un diálogo de sociedad, la cual continuamos ahorita tratando de abordar como país, es este prejuicio implícito que a veces se ve en nuestro sistema. Por muchísimo tiempo yo sentí que muchos de esos trabajos en las profesiones de cuidado, ¿verdad? Profesionales de soporte directo, aquellos que están en cuidados infantiles o cuidados para ancianos, yo sentí por mucho tiempo, ¿verdad? Que tenemos un problema en la sociedad entera, ¿verdad? Con ese tipo de trabajo. Y ahora siento yo que es menos, tiene que ver con los empleos en sí, pero que tal vez la gente que hace esos trabajos. Y eso puede ser, ese puede ser el cambio sistemático que nosotros queremos ver. Y tal vez es algo que nosotros podemos abordar, ¿verdad? Porque nosotros desde nuestro rinconcito aquí en el mundo, uno no puede esperar ver el cambio, uno tiene que esforzarse para ver ese cambio. Uno tiene que aportar para poder ver un cambio y una mejora para que soportes de servicio directo, ¿verdad? La comunidad, la población que cuida la comunidad IDD y siento yo que es un área en la cual hay desafío continuo, pero esperemos que haya aumento, disculpe, progreso. Entonces yo estaré también disponible día viernes para responder a cualquier pregunta que surja de esta presentación y de nuevo gracias por permitirme estar aquí.